bienvenidos a todos el placer de reencontrarnos de seguir hablando de la selección argentina cada vez falta menos para esa fecha de septiembre así que nos vamos emocionando un poquito con el seleccionado argentino y esperemos que no se cambie esa fecha que está pautada para las primeras semanas del mes de septiembre para iniciar las eliminatorias pero de eso no vamos a hablar vamos a hablar del plan b de escalón y teniendo en cuenta que leonel escalón y tiene un equipo fijo o un equipo en su cabeza que es el que le gustaría poner en cancha vamos a buscar la alternativa a ese 11 11 nombres distintos que pueden ser el equipo de la selección argentina empecemos por el principio para tener un equipo b primero hay que tener un equipo a afianzado y a la argentina le falta todavía eso le falta lograr una confianza colectiva y completa en el 11 ideal del seleccionado argentino pero podemos especular con lo que el entrenador del seleccionado argentino tiene en su cabeza armani en el arco es lo que más le gusta al entrenador hoy montiel martínez cuarta otamendi y tagliafico sería su defensa ideal un medio campo con paredes de por a la derecha y ese quiere el palacio a la izquierda messi de enganche lautaro martínez y sergio agüero sería el 11 ideal en la cabeza del entrenador argentino empecemos a desarmar ese equipo b que puede llegar a tener el seleccionado nacional en el arco no hay demasiadas dudas es andrada quizás el suplente más cercano y de todos los suplentes es el que más cerca de ser titular está de hecho hay una cierta duda entre si es armani o andrada pero uno de los dos tiene que ocupar ese lugar de arquero titular quien es tu arquero titular andrada o armani y a los otros lo bajaste a marchesin y a muso marchesin porque para 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 yo creo que es entre armani y andrada nosotros pollo mira el entrenador arquero que es martín tocali que hace hace cinco días me mandó unos unos archivos donde donde está recontra bien explicado las cualidades uno por uno la actualidad las comparaciones con los otros arqueros de diferentes ligas y el nivel es muy parejo repito pollo hoy sería totalmente apresurado decir quién ataja porque primero en la situación que estamos con tanto tiempo cine a ver fútbol la decisión cuando tenga que tengamos que jugar hoy nadie tiene el uno asegurado no diría que no en la defensa vemos un escalón y que confía en renzo sarabia en más de una ocasión para hacer lateral derecho así que tranquilamente lo podemos poner en este equipo ve la dupla de centrales suplentes si se quiere fight puede ser el primer marcador central es verdad que la necesidad hizo que fuera lateral derecho durante un buen tiempo en el seleccionado argentino pero lo ha dejado claro escalón y que nunca se olvida que fue es central pero que tiene la inteligencia para jugar lateral por eso lo lo ponemos como suplente de martínez cuarta un martínez cuarta que todavía hay que seguir probándolo pero está en el ideal del entrenador argentino pc la por cantidad de minutos por elección del entrenador y por cantidad de partidos tiene un lugar en la saga central del seleccionado argentino obviamente que por tiempo de juego es más titular que martínez cuarta pero en el ideal del entrenador martínez cuarta está un poquito por encima de germán pesela y el suplente de tagliafico es acuña no hubo otro lateral izquierdo en la era escalón y que no sea tagliafico o acuña en el medio campo empiezan las variantes tácticas y está bueno que el lado b el equipo ve el plan b del seleccionado argentino tengo una variante no sólo de nombres sino de formas en vez de jugar con un solo cinco vamos a poner un doble cinco que es guido rodríguez y giovanni lochelzo lo de guido es algo polémico porque si bien en esta vuelta al fútbol ha tenido más participación en el betis acaba de cambiar entrenador así que no sabemos qué va a pasar con guido rodríguez realmente no ha hecho grandes actuaciones ni él ni el equipo ni el betis ha jugado maravillosamente bien así que tampoco lo podemos juzgar a ido rodríguez si lo juzgamos por lo que hizo en méxico es un jugador para estar en el seleccionado argentino ahora la pregunta es si alcanza ser muy bueno en méxico para estar en la selección argentina pero eso va por otro lado giovanni lochelzo es el mediocampista por izquierda que más ha jugado en la era escalón y pero sabemos que en la cabeza del entrenador elige a palacios por eso lo ubicamos a giovanni lochelzo en este equipo ve por sobre ellos ponemos una línea de tres medias puntas que son más un enganche y dos extremos por derecha nico gonzález más que merecido su lugar la selección argentina a pesar de que el gran colectivo mediático y futbolero no lo pedía gritos ha demostrado que está a la altura del seleccionado argentino después del panamericano se volvió una pieza de recambio más que interesante para escalón y lo convoca cada vez que puede el presente de nico gonzález en el stuttgart a pesar de estar en la segunda alemana es muy interesante y está peleando el ascenso a la bundesliga así que siendo él una de las figuras de este stuttgart con muchos minutos en un fútbol para nada fácil de jugar así que lo de nico para mí es una fija interesante dibala como reemplazante natural de messi hoy por hoy no podemos dudar de que dibala es el recambio claro que tiene leonel por la cantidad de partidos no tanto por el nivel que ha mostrado pero si en el último tiempo vemos un dibala mucho más completo pero es verdad que en la transición de todos los partidos que hemos visto de igual a la selección argentina nos quedó un sabor a poco siempre hoy está mejorando eso está logrando más confianza no es fácil sumarse a la selección argentina con tanto crack dando vuelta y dibala es uno de los jugadores importantes que tiene el fútbol europeo por ende el fútbol mundial así que ser el reemplazante de messi es más que un privilegio para paulo dibala por izquierda lucas ocampos es verdad que en el sevilla lo mejor de lucas ocampos lo vemos por derecha pero desde que el sevilla contrató a suso tiene que ocupar este lugar en la izquierda todos los periodistas cuando arranca una transmisión dice el mejor ocampos está por derecha pero automáticamente cuando lo cambian a la izquierda se ve un buen ocampos que el que los sigue desde que tenía 17 años en river cuando jugaba en la b nacional veíamos un ocampos que jugaba por izquierda y se fue a europa muy jovencito jugando como volante por izquierda realmente es un polifuncional por las bandas en el ataque y se está convirtiendo en uno de los grandes fichajes que tuvo el último mercado europeo el último mercado grande el de fin de temporada de los mejores jugadores que tiene la temporada hoy por hoy en el fútbol español le da algo distinto no sólo a su equipo sino en la selección vemos que arrancando más atrás arrancando más adelante se convierte en un elemento clave en un elemento que no solamente está para conectar dos partes sino que cumple su función y gravita con creces cada vez que se lo necesita así que yo creo que los dos campos es una bienvenida al seleccionado argentino para quedarse sin lugar a dudas y hoy por hoy por presente en el seleccionado argentino por lo poco que estuvo con la camiseta argentina y lo mucho que ha mostrado a lario es el 9 de este equipo b que tiene escalón y en su cabeza la verdad que es un equipo más que aceptable sin lugar a dudas yo creo que es un equipo competitivo un equipo que puede engranar y que aunque en algunos lugares del campo de juego la diferencia es notable entre titular y suplente en otros realmente esa brecha es cada vez más finita y no estoy hablando de mi opinión en mi opinión hay varios jugadores del equipo b que tendrían que estar en el equipo a acuña o campo por ejemplo andrada pero teniendo en cuenta lo que vimos los minutos que vimos los gustos del entrenador podemos hacer una combinación y decir que este es el equipo b del seleccionado argentino están quedando muchos jugadores a afuera que creemos que en el futuro inmediato copa américa 2021 van a ser jugadores importantes pero en la actualidad hemos visto muy poco a alexis mccallister con la camiseta argentina muy poco a nico domínguez de buen pérez que para mí está mandado a ser uno de los mejores del mundo en ese puesto no lo hemos visto con la camiseta de la mayor guys para ir más lejos todavía tuvo un puñado de minutos pero esa camada que hablábamos en el vídeo anterior realmente hace que el grupo tenga fuerza no sólo en la punta con los titulares sino también en todas las bases en todo ese conurbano que rodea a las grandes estrellas que tiene el seleccionado argentino a los mejores jugadores que ve el entrenador para ser parte del once titular de argentina me gustaría conocer cuál es su equipo b teniendo en cuenta que el equipo a es el que mostramos el de escaloni esos once que no salen de memoria pero sabemos que están en la cabeza del entrenador es buscar la variante a montiel martínez cuarta otamendi tagliafico depol paredes palacios messi lautaro martínez y agüero por ahí va la idea por buscar una variante clara a un equipo titular ideal que tiene el entrenador en su cabeza cuál creen ustedes que es su equipo b los leo en los comentarios en esta oportunidad les voy a pedir un favor en el comentario agreguen de qué ciudad de qué país de qué pueblo están escribiendo para así conocemos de dónde viene la gente que sigue al seleccionado argentino de esta manera creamos la comunidad que siga la celeste y blanca muchas gracias por la buena onda que siempre tienen en este canal seguimos creciendo y seguimos hablando de selección por acá